Los científicos acaban de anunciar que quedan 90 segundos para la medianoche, es decir, 90 segundos para el fin del mundo. Y bueno, o sea, desde hace tiempo, pues vienen anunciando que queda una hora para el fin del mundo, que no sé, o sea, no sé, ellos tienen un reloj científico. Los científicos se basan pues en cosas que ellos conocen como científicos para saber a qué se refiere esto, pues el fin del mundo. Pero nosotros como cristianos que creemos en Dios, en la Biblia, sabemos que pues es cierto que queda poco para el fin del mundo. Pues porque así mismo nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador y nuestra esperanza única. Creemos en sus palabras que él dijo que en los últimos días, pues la ciencia se va a aumentar, que la gente va a andar de aquí para allá, ya muy ocupada, con muchas ocupaciones, que van a haber guerras, rumores de guerras, catástrofes, terremotos, huracanes, de todo, ¿no? Mucha violencia, la gente va a estar muy fría, ya va a estar la gente sin afecto a su poro fimo. Entonces es algo que hemos visto en estos días. La gente va a ser como en los días en Oe, ese es un gran ejemplo. ¿Cómo era la gente en los días de Noe? Pues bueno, la gente, sabemos que Lot, el sobrino de Noe, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, porque pues esa área le pareció bien amplia y todo, porque quería él acampar sus tiendas lejos de Abram, porque en un tiempo Abram y Lot vivían juntos, pero los dos empezaron a tener muchos bienes, materiales, muchos siervos que les servían, que trabajaban para ellos. Entonces la tierra, el terreno ya no era suficiente para los dos, uno de ellos tenía que moverse, en este caso Lot se movió para el lado de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Sodoma y Gomorra fue una ciudad pecaminosa, donde pues los hombres se echaban con hombres, mujeres con mujeres, todos contra todos. Total que allí el pecado era al máximo, o sea, ya no había moral allí. Allí ya todo estaba muy súper descarado y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Incluso fueron ángeles a visitar a Lot y estos hombres querían incluso tener que veres con ángeles, o sea, ángeles que les servían a Dios, que los vieron y querían, ¿no? O sea, y con animales, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo eso lo vivió en aquellos días, pues se vivió en los días de Noé, ¿no? Entonces hoy en día también vemos lo mismo, o sea, hoy en día ya no hay límites, ya no hay límites para el pecado, la gente ya hace lo que quiera, hay muy poco afecto de amor. Pues bueno, lamentablemente es lo que estamos viviendo en estos últimos días, y no sólo eso, sino que al calentamiento global, o sea, que estamos viendo, ya también la tierra está dañada, está herida, no sólo la humanidad está súper por debajo, ¿no?, de la moral, muy mal, este, muy corrompida, sino que también la naturaleza, o sea, de la tierra, también ya está muy herida, tantas fábricas, este, tantos desechos, ¿no?, que la han afectado, tanta contaminación de las fábricas, de los automóviles, de todo, o sea, ya la verdad que creemos entonces lo que dicen los científicos, faltan, ni siquiera ya, o sea, dicen, sólo faltan 90 segundos ya para el fin del mundo, dicen que hace, hace como dos años, eran como dos minutos, algo así, hace un año o dos años, es lo que pude leer en internet, era lo que faltaba, y pues bueno, este, es lo que ahorita queda, nada más falta, pues, que nosotros nos entreguemos a Dios, buscar de Dios, leer su Biblia, compartir a los demás de Dios, orar por nuestros seres queridos, que es lo más importante, oremos por nuestros seres queridos, que si no creen en Dios, tenemos que orar por ellos, para que ellos puedan ser salvos también, y también a la gente que no conocemos, compartirles de Dios, porque ellos también importan, o sea, toda la humanidad es importante, tienen que salvar su alma, pero si ellos no quieren saber de Dios, de Cristo, se sienten autosuficientes, pues no se puede hacer nada, ¿no?, ya se les dijo de Dios, y va a ser como lo sí hace, ¿no?, ahorita es como una arca, ¿no?, se le está diciendo a la gente, estamos en los últimos tiempos, o sea, solo Dios sabe, no sé, puede ser en este año que Cristo venga, Cristo va a venir por aquellos que han creído en su nombre, como único y suficiente Salvador, y ya que venga por ellos, va a empezar siete años de catástrofe aquí, porque va a venir a reinar el anticristo, entonces, para eso tiene que ser el arrebatamiento, un rapto que van a desaparecer muchas personas, eso es lo que va a pasar primero, y esas personas son las que sí creyeron en Jesús, como su único y suficiente Salvador, las que sí lo recibieron en su corazón, Jesús no viene por religiones, que si tú eres metodista, presbiteriano, bautista, católico, no, 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 Él viene por los que creen en un corazón, que creen en su corazón, en Él, y hacen su voluntad, y siguen su Biblia, no que sigan a un cura, a un pastor, a un líder, que porque, ah, esto y el otro, no, quien siga Jesús, ese es el que va a ser salvo, y si no lo siguen, pues bueno, es porque así lo decidieron, ¿no?, Jesús no forza a nadie a que lo siga, esa decisión de ellos, aquí en la tierra se decide, si tú quieres seguir a Jesús o no, si sigues a Jesús, vas a reinar con Él, vivir con Él para siempre, allá en la nueva Jerusalén, que va a haber en el cielo, pero si no, es que estás eligiendo el otro camino, el de abajo, el de la oscuridad, el de las tinieblas, entonces, dices, no, pero yo no quiero elegir ese camino, pero es que solo hay dos caminos, uno es si sigues a Jesús, y si no lo sigues, pues, el lugar de los que no siguieron a Jesús, va a ser en las tinieblas, entonces, no hay más, no hay más que se le pueda buscar, solo hay eso, entonces, hay que aprovechar bien el tiempo, hay que buscar de Dios, dice en la Biblia, un versículo tan hermoso que dice, enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, contemos nuestros días, cuántos años tienes, no, fíjate en tu edad, fíjate si has perdido un ser querido, un amigo, un familiar, si han partido de este mundo, fíjate que la vida es corta, que no somos eternos aquí, aquí en esta tierra no somos eternos, vamos a ser eternos en el otro lado, si creemos en Jesús, allí sí vamos a ser eternos, pero si no creemos, pues, también puede ser eterno, pero en el lago de fuego, que es el infierno, entonces, hay que pedirle a Dios sabiduría, para que nos haga entender que esto es serio, no es un juego, no es de que, ah, sí, deja que me haga viejo, ya busco de Dios, no, hay que buscar a Dios ahora, porque puede ser al rato, mañana, o en unos días, que ya no estés aquí, que te pase un accidente, que te pase algo, que nos pase algo, y entonces, ¿qué fue de nuestra alma?, ya no hay eso de que, ay, ya que este viejito en una cama de hospital, ya allí le pido perdón a Dios por todo, ya no, 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 el tiempo es ahora, que cuando tú tienes la oportunidad de escuchar de Dios, ese es el tiempo correcto de buscar de Dios, así que, bueno, no perdamos más el tiempo, busquemos de Dios, porque es urgente, y espero que ninguno de ustedes, ni de sus seres queridos, este, pues se quede sin esta salvación, ¿no?, y que solo es tan fácil como creer en Jesús, como seguirlo, como leer su palabra, buscarlo, amarlo, de eso se trata la salvación, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que irnos de roidillas, arrastrándonos hasta una basílica, hasta un templo, no tenemos que hacer eso para ser salvos, no tenemos que sacrificar un cordero, una vaca, o dar millones de pesos a los pobres, tampoco, las obras no nos hacen salvos. Gracias. 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 Gracias.